¡Atención! ¡Todo listo! ¡Fuerza! ¡Ahí tenemos el primero! ¡Y sale volando! ¡Todo listo, señoras y señores! ¡Se abre la puerta! ¡Ahí está! En este ejemplar, ahí está, aguantándoles. Creo que ya llega a los cinco reparos, se mantiene firme. ¡Javier González! El toro empieza a merrar, el toro empieza a detenerse, continúa en el trabajo, continúa en el reparo. Y ahí va en el contrarruendo, llevándolo en medio de reparo, reparo, que ha ido mermando. Ahí va, ahí va buscando, y ya está entiendo, bajada, saca la mano y baja de esa manera. ¡Vámonos! ¡La fuerza se abre nomás! ¡Saliéndole! ¡Con lujo de violencia! ¡Reparo! ¡Todo listo el suelo! ¡No se pudo! ¡Vaya corazón! ¡Le llaman el Zulzán! ¡Y es de Runcho el Campesino! ¡Vámonos! ¡Puerta! ¡Ahí está ahí nomás! ¡Qué manera de volar de bonito, sabroso! ¡Aplicándole bien la experiencia que decíamos! ¡Francisto Castillo! En este toro que vemos reparar en movimiento giratorio, no logra desacomodarlo, se mantiene firme. En su postura, en la línea neutral del movimiento, así logra sostener la vertical de este reparo. ¡Bien hecho! ¡Francisto Castillo! ¡Otra monta buena! ¡Otra monta! ¡Cuidado! ¡Cae! ¡De tanto con todos! ¡Y jinete! ¡Hay que ayudarlo! ¡Hay que asistirlo! ¡Esto es peligroso! ¡Y de ahí es donde sí! ¡Vámonos Enderés! ¡Acá y del otro lado! ¡Ahora sí es mejor! ¡Pénate carnal! ¡Lo bueno que ya medio está lanzado! ¡Cuidado! 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 ¡Mantengan la raya! ¡Lena vos el aplauso! ¡Sí, señor! ¡Cuidado! ¡Todo listo! ¡Fuerta! ¡Ahí está ahí nomás! ¡Adiéndole! ¡Trabacándole las duras vueltas! ¡Al jinete bien insertado! ¡Hay que buen carré! ¡Ahí está! ¡De ahí a la serra! ¡La variedad de verdadera de hacer las cosas! ¡Un jinete con esa habilidad! ¡Y jinete! ¡El jueves! ¡Martín Lacevedo! ¡Así de ese tamaño logra aferrarse! ¡Al terror de Oklahoma! ¡Que ahí va buscándole! ¡Ahí va peleándole! ¡El reparo! ¡Entremovimiento! ¡Busca! ¡Llevar a su adversario al suelo! ¡No lo ha conseguido! ¡Quizás ni lo va a conseguir! ¡Prepara su bazar! ¡El aso no estaba completo! ¡El aso no salió! ¡Vamos a ver si se logra! ¡Digo un lazador es asegurarte la bajada! ¡A partir de ese lado! ¡Porque todavía me espera otra monta más! ¡Y lo que menos queremos es que vaya a resultar volviendo! ¡Ahí está un brazo de lucha a pie! ¡Un segundo brazo que se encuentra terrible! ¡Y a fin de la mala oportunidad! ¡No se ha concretado! ¡Se viene un brazo para ver un momento curado! ¡Se pierden las cosas! ¡Y se va a dar yo golpeado! ¡No se le echa en un vistazo! ¡De manera violenta! ¡Y la cultura me dice que ella me adora con gran pasión! ¡Y yo les digo que sin ellos no sé vivir! ¡No se me vi! ¡No se me vi! ¡No es Corea! ¡No se me vi! ¡No se me vi! ¡Está listo! ¡Fuerta! ¡Y ahora vas a irse a salirte con esa tremenda violencia! ¡Es del dos matitos! ¡A las puras vueltas ahí frente al cajón se dedica a refalarle! ¡Y el jinete abordo Julián Mendoza viene! ¡Viene hasta el momento! ¡No vaya a perder todo lo que se ha logrado hasta el momento! ¡Tenga cuidado! ¡Ahí el toro se detiene un poco ya con su lengua afuera! ¡Está dando su pata a torcer! ¡Venga el abrazo! ¡Bien merecido! ¡Fueron la monta! ¡Acerca, acercate, acercate! ¡Aquí hemos con! ¡No! ¡Se ve complicado ese toro! ¡Parece que no lo peor alquilete! ¡Parece que no lo peor alquilete! ¡No, una monta que no se va a realizar! ¡Se perdió la oportunidad! ¡Parece que ya lo ha golpeado la intervención que estábamos esperando ya en dos ocasiones! ¡Parece que se va, se va para afuera, neblar no se pudo! ¡En esta ocasión un toro! ¡Parece que se va, se va para afuera, neblar no se va, se va para afuera, neblar no se va, se va para afuera, neblar no 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 se va para afuera, neb vaya salida, impresionante, es el ejemplar llamado Extinguidor, es el equipo de Izaguirra, este es Martín Acevedo que anda sobre los lomos de este ejemplar, vamos a ver Martín Acevedo, ahí lo vemos el ejemplar, con unas vueltas arrastradas, pero ahí lo tenemos, este es el equipo de Izaguirra, vamos a ver Martín Acevedo, amigos de acá, hay échale ahí el brazo, ahí se lo deseamos, este jinete es el rey de las competencias, este es Martín Acevedo, al parecer está preparando su bajada, vamos a ver Martín Acevedo, en cuanto lo aproveches, haz tu bajada, este ejemplar fue todo lo que dio hoy por acá, el ejemplar llamado Extinguidor de Izaguirra, hay que apoyar al jinete, vamos a echarle las manos amigos jinete, hoy por acá, así las cosas, hoy por Emporia Casas, pues ni hablar, Martín Acevedo Adiós.